En el día de hoy chicos, bueno, antes de nada, bienvenidos a Master Vibes, como siempre encantados de teneros de vuelta por aquí. En el vídeo de hoy vamos a mezclar este instrumental que veréis a continuación, aún no, tranquilidad, de R-Drop, que por si no sabéis quién es, os dejo su canal por la descripción del vídeo y al igual que el mío, pasamos al dado porque este instrumental la vamos a mezclar únicamente con la SSL de Virtual Mix Rack, bueno, la SSL, la emulación de la SSL, que por si no lo sabíais, hace poquito han añadido el compresor de la consola, que bueno, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo aquí, por ejemplo, en este precioso elemento y vamos a ver lo que es realmente, ¿no? Lo abrimos antes de la Reverb para que ya directamente vaya a la Reverb y aquí tendríamos el Virtual Mix Rack, bueno, para que ya directamente vaya a la Reverb una vez ecualizado y comprimido el sonido. En este caso vemos que ya está comprimido, todo esto son ajustes que hizo R-Drop en su momento cuando creó la instrumental, no soy quién para tocarlos, únicamente con lo que tenemos, tenemos que adaptarnos y tenemos que mezclar dicha instrumental. Vamos a eliminar esto, que se me hable por defecto y lo que vamos a abrir va a ser en EQ la emulación de ecualizador de la SSL y la emulación del compresor de la misma consola que... uy, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está. Vale, como veis es bastante similar la interfaz porque básicamente es de la misma consola, es de la SSL y tendríamos el ecualizador por aquí y el compresor por aquí. Esto lo utilizamos también en un curso que ha salido, que es el de Analogic, donde intentamos emular un sonido analógico con plugin digitales, pues esto al ser una emulación de una consola tan característica análoga, pues da unos resultados bastante buenos. Y sin enrollarme más, vamos a explicar un poquito la consola y vamos a proceder a la mezcla. Tenemos cuatro filtros de ecualización, tenemos el de agudos, el de medios agudos, medios graves y graves. En los agudos y en los graves tenemos solamente dos perillas para elegir, que serían la frecuencia y la ganancia, exactamente igual que en el de graves. Y también podemos elegir si queremos que sea un low filter o podemos activar el bell. Aquí igual podemos elegir o que sea un high filter, que es como viene por defecto, pero si activamos el bell ya es un filtro de campana. Luego en estos dos de medios agudos y de medios graves tenemos tanto para elegir la frecuencia, como para elegir la ganancia, como para elegir el ancho de banda. Y eso ocurre en los dos, por lo tanto nos va a ser muy útil. Luego el compresor, bien, pues tenemos tanto compresor, que sería esto de aquí, como puerta de ruido, gate. Y luego tendríamos aquí un mix para hacer una compresión paralela, que nos puede servir, yo creo que en este caso, en este instrumental quizás no, pero nos puede servir. Únicamente en este vídeo vamos a utilizar toda la parte de la ecualización, quizás necesitamos en algún caso abrir dos consolas, dos ecualizadores y luego la parte de la compresión. Tenemos primero para trabajar este arpegio, ya que estamos, vamos a empezar por aquí. Este arpegio, bueno, vemos que está bastante filtrado, pero yo creo que se le puede dar un poquito más de caña por la zona de 4000. Si veis todos mis vídeos sabréis que en la zona de 4000-6000 Hz tenemos esa claridad, como esa energía en los sonidos que hace que salgan mucho más hacia adelante. Por lo tanto, con un filtro de campana nos vamos a colocar en la zona de los 4000-5000 Hz y vamos a sumar dB. Y bastante bien, lo quito y el sonido se apaga mucho, pero al ponerlo, ahí está, ya está puesto, el sonido se echa hacia adelante. Bien, otra cosa que podríamos hacer sería darle un poquillo de presencia, quizás en los 1500 Hz. Sí, me gusta, con un ancho de banda, como veis, estrecho y unos dB, pues 3 dB, ahí poquito, poquito. Luego podríamos probar la compresión, porque sí que parece un sonido que tiene un rango dinámico bastante desnivelado y lo podríamos hacer de la siguiente manera. El knee lo vamos a poner normal, no lo quiero hard. El ataque lo quiero rápido, pero el release no lo quiero tan rápido, lo quiero un poquillo más medio. El ratio lo vamos a dejar aquí, bueno, lo vamos a bajar a 1 a 4 y vamos a ver, vamos a darle threshold hasta que veamos que comprimimos. Aquí nos va a salir lo que vamos comprimiendo en estos LEDs. Vale, vamos a poner, vamos a darle un poquillo más de threshold, ahí bastante fuerte, porque no le está entrando mucha señal al compresor y eso es una putada. Si lo ponemos en hard, parece que comprime un poquillo más y le vamos a dar ahora un poco de out, a ver. Sí, que hemos perdido un poquillo de out. Y ya lo tendríamos. Bien, comprimidito y bien ecualizadito. Vamos a ver el cambio que hemos conseguido. Si yo desactivo la consola, sonaría así. La activo. Y el sonido se hace mucho más abierto, mucho más agradable de escuchar. Bien, vamos a ver el siguiente sonido, que sería este bajo de aquí. Vale, pues nada, procedemos a lo de siempre. Abrimos un virtual mix rack, por aquí está. Eliminamos preset y vamos a coger en EQs este y en Dynamics este de aquí. Y al bajo yo lo que le daría serían subgraves. ¿No creéis? Vamos a ver si por la zona quizás... Aquí vamos a ponerlo en Bell y para que tenga un subgrave potente por la zona de los 40 hercios... Le podríamos dar caña, sí señor. Vamos a ver... Ahí. Luego yo le haría un recorte de agudos. Ahí, fuerte. Como veis, en los 700 parece que también teníamos una frecuencia que molestaba un poquillo, que es esa tan característica, pero que al final nos va a chocar porque está en 700 hercios. Y nos va a chocar con los demás elementos. Tenemos un bajo bastante frondoso. Vale, ahora le hace falta una buena compresión. Aquí sí que lo voy a poner en Hard. Voy a poner un ataque rápido, un Release lento y luego vamos a comprimir con el Threshold. Vale, aquí ya parece que comprimimos un poquito más. El ratio lo vamos a bajar un poco. No quiero un ratio tan elevado. Y le damos a Out para recuperar. Vale, vamos a quitar el Virtual Miss Rack. Vale, y lo ponemos. Tenemos un bajo mucho más poderoso. Vamos a compararlo con el otro elemento que habíamos también mezclado, que era el arpegio. Quitamos el Virtual Miss Rack en el bajo. ¿Veis cómo ya? O sea, no llega a competir del todo porque al final el arpegio está en unas frecuencias muy agudas, pero sí que se aproxima y molesta un poco. Al hacerle la filtrada que hemos hecho, el bajo está en su zona y el arpegio está en su zona. Vale, ahora vamos a irnos con este elemento de aquí. Esto, ¿veis? Sí que chocaría con el bajo si yo le quito el Virtual Miss Rack. Y chocaría bastante. Así que vamos a ir a poner este elemento en solo, que parece una especie de pad. Y como vemos tiene un Valhalla Super Massive. Así que vamos a respetar ese Valhalla Super Massive y esta Reverb que ha puesto aquí a Redrop. Yo personalmente la pondría delante del Valhalla para que directamente la señal que procesase la Reverb fuese una señal ya ecualizada. Pero si él la ha puesto aquí, yo no soy nadie para decirle que no. Yo sí que sí voy a añadir el Virtual Miss Rack antes de la Reverb. Y EQ, EEE, EEE, Virtual Mix Rack por aquí. Y Dynamics, de nuevo abrimos el compresor. Vale, a esto yo creo que le va a venir muy bien darle un poquillo de presencia en los 2000 Hz. Vamos a ver qué tal. Y ahora está activado. Vamos a escuchar. Un poquillo más claro el sonido. Y vamos a quitarle un poquillo de graves en la zona de 700 Hz. Vale, vamos a eliminar de ahí un poquillo a ver qué tal. Y se le vamos a dar en la zona de 400. Vale, perfecto. Vale, vamos a ver. Sin Virtual Miss Rack. Con Virtual Miss Rack. Mucho más fuerte ese sonido, o sea, mucho más potente el sonido. Vamos a escuchar lo que llevamos. Como veis todo suena bastante claro. Y aquí entra como una especie de flauta. Que sería de este Prophet. Uf, a esta flauta le doyó muchas carencias, eh. Vale, no pasa nada. Vamos a abrir el Virtual Miss Rack y vamos a sacar esta flauta porque realmente suena bien. Lo primero que voy a hacer va a ser, al introducirle el EQ, hacerle un filtro de paso alto. Porque por debajo de 500 Hz no quiero nada. Como veis, no se nota. Se nota un pelín, pero son resonancias que no quiero. Lo que de verdad me interesa es que actúe por encima de 500 Hz. Y vamos a darle de la zona de 2500 presencia. Con una Q más estrecha. Desactivo. Activo. Y la flauta se va hacia adelante. Genial. Ahora vamos a irnos a la zona de 6000 para darle ese carácter, esa claridad. Vale, ya lo tenemos. De arriba no voy a tocar nada de la zona de agudos. De la zona de medios agudos le hemos dado de 6100 para darle esa claridad extra. Desactivo el Virtual Miss Rack. Y la flauta, veis, lo vaca que suena y lo mal que suena. Ahora ya suena una flauta en condiciones. Esto sí que lo quiero comprimir. Me interesa bastante. Vamos a comprimirlo. Con un ataque lento. Con un release lento. Y con un threshold fuerte. Una compresión fuerte. Recuperamos del out. Desactivo el Virtual Miss Rack. Activo. Vale, lo ponemos junto a los demás elementos. Desactivo el Virtual Miss Rack. ¿Ves que la flauta se queda muy atrás? Lo voy a activar. Activo. Y la flauta gana mucho protagonismo. Otra vez desactivado. Activado. La flauta ya empieza a salir por la frecuencia que realmente necesitaba salir. Y ya tendríamos media instrumental ecualizada. Y porque únicamente nos quedan los drums que tenemos un loop, por lo que parece. Este loop lo vamos a igualizar también. Vamos a igualizarlo. Vamos a ponerle antes de la compresión, porque aquí parece que Redrop ha comprimido. Antes de hacer la compresión vamos a añadir un Virtual Miss Rack y le voy a dar profundidad al bombo. Vamos a darle profundidad a ese bombo. En la zona de... Acordaros de que al bajo le hemos dado la zona de 40. Pues en la zona de 60 le podemos dar al bombo, por ejemplo. Vale, el bombo ya tiene ahí su intensidad. Vale. Luego le podemos dar un poquillo de brillo también. Vale. Y yo en verdad no tocaría nada más. Más quizás la caja, que parece que está saliendo por 600, pero más por la zona de 1000. Por la zona de 1000 tiene ahí una pegada más interesante. De hecho en la zona de 1000 tiene una pegada interesante el conjunto de las baterías. Y yo no tocaría nada más. Le voy a hacer un filtro de paso alto hasta los 40 Hz más o menos. En esa zona va a estar actuando el bajo y no queremos el bombo ahí. Y ahora le vamos a poner un compresor que aquí sí que le va a hacer realmente falta. Vamos a poner un ataque no rápido, o sea, un ataque así como viene por defecto. Un release muy rápido porque son percusiones y quiero que suelte rápido el compresor. Un knee en hard y el ratio lo voy a dejar en 1 a 5 y vamos a comprimir. Vale, fijaos aquí como ya no pasa del cero. Si yo quito esto, el bombo por ejemplo se estaba disparando por encima de cero. Pero yo al ponerlo conseguimos controlar el bombo por encima de cero. Quito el virtual midrack. Lo pongo. Genial. Y ahora vamos a recuperarlo un poquillo. Ahí. Sin pasarnos de cero. Nada, muy poquito. A ver. Vale, perfecto. Y vamos a escuchar la instrumental completa. Bueno, completa hasta el estribillo, hasta el coro. Distinguimos todos los elementos perfectamente. El bajo entra gordo, entra grueso. Y ahora entra todo. A ver. La flopda la distinguimos genial. El key ese también lo distinguimos genial. El bajo también. El alpegio aquí no está. Así que todos los elementos los estamos distinguiendo. Genial. Y así sería chicos, como yo mezclaría un instrumental únicamente con la emulación de la SSL de Virtual Mix Rack. La verdad es que es un plugin maravilloso que como veis nos da unos resultados excelentes. Y dentro del Virtual Mix Rack de hecho es lo que yo más utilizo. Porque es lo que más útil veo realmente. Así que chicos, espero que os haya molado un montonazo el vídeo. Recordad lo del pick que tenemos en el drop y yo. A ver ahí quién gana en esos bits. El que se rinda pierde, obviamente. O al que se le olvida hacer bits. También os recuerdo que el curso de Analogic está ya disponible. Y ya podéis chequearlo y echarle un ojillo. Y poco más chicos. Seguidnos en Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.